Bueno, hemos convocado esta conferencia de prensa en forma conjunta en el Colegio de Abogados de Córdoba y la delegación Villa Carlos Paz de nuestro colegio para anunciar el acuerdo reglamentario del día jueves donde el Superior Tribunal de Justicia decidió darle prioridad a la construcción el año en curso al edificio de los tribunales de Villa Carlos Paz. En este tema, como bien lo comunicó el Administrador General del Poder Judicial, el licenciado Rosenberg, la aprobación de los pliegos es inminente y él también de igual manera el llamado a licitación. Esto obedece al cronograma del año judicial y de las obras presupuestadas para el año judicial 2018. Esto es lo formal, esto es lo administrativo desde el punto de vista de Villa Carlos Paz. Esto constituye comenzar a ponerle fin a una larga historia de desencuentros, de la necesidad imperiosa que tiene esta ciudad de contar con una sede judicial. Cuando digo de desencuentros lo hablo con relación a las peleas, las disputas que hubo que llevar adelante con el Tribunal Superior de Justicia, donde siempre se partió y estuvo presente en las conversaciones que esta ciudad, a pesar de tener un poder adquisitivo, su municipio importante, nunca había donado un terreno para la construcción, que es una situación que en otras ciudades del interior de la provincia de Córdoba se ha replicado mucho, lo cual nosotros considerábamos que podía o no ser atendible, pero que no debía definir la suerte de tribunales. Como ustedes saben, el terreno está comprado desde hace casi nueve años, se va a construir en ese terreno, a los metros cuadrados anunciados en el año 2013 prácticamente se le suman mil metros más y se le han incorporado aspectos vinculados al resguardo del medio ambiente y la preservación de afectación del edificio al medio en el cual se ubica. Ya está notificado el club que tiene que abandonar las instalaciones porque justamente el comienzo de obra es inminente y en lo que puedo trasladar es que me reuní en forma personal con cada uno de los señores vocales del Tribunal Superior de Justicia para consolidar esta obra y fundamentalmente para no agradecerles porque en definitiva lo que han hecho es cumplir como el imperativo, pero manifestar la aceptación y la muy buena disposición del colegio a esta decisión tomada. Esta decisión en realidad se remonta al año 2016 donde se tomó justamente la decisión de construir Río Segundo y Villa Carlos Paz. Lo de Villa Carlos Paz tuvo un pequeño inconveniente por un decreto del Tribunal de Cuentas y Río Segundo, que es una obra de inferior cantidad de metros cubiertos, se está realizando. Me parece importante y lo destaco que esto es necesario, fundamental y debe constituir una alegría para los habitantes de Villa Carlos Paz. No lo podemos ni lo debemos circuncribir a los abogados o a los funcionarios judiciales porque el servicio de justicia va dirigido a la gente y si la llevamos como venimos haciéndolo desde el 91 en adelante a estos edificios inadecuados, antifuncionales, precarios, evidentemente le estamos brindando la primera imagen de justicia que sea mala. También me parece muy importante para los letrados de Villa Carlos Paz, para este foro en el cual todos vivimos, y yo esto lo destaco, me parece muy, muy grato que esto sea un logro de toda la abogacía de Carlos Paz y que no pueda colarse, no pueda tener ningún tipo de incidencia en esta elección que va a enfrentar la delegación y que Córdoba por supuesto hace el poder de junta electoral porque tiene que ser un logro de todos y porque un lote de terreno vacío y destinado a otra cosa que no sea el edificio de tribunales debe ser motivo de tristeza para todos, debe unirnos en esa lucha, pero bajo ningún concepto puede servir para que de uno u otro espacio político que razonablemente disputarán la conducción de esta delegación, tomen partido. Me parece que eso es lo importante y después, por supuesto, me quedo abierto a las preguntas que ustedes puedan formular. ¿En dónde estará ubicado este tribunal? En el terreno de calle Güemes, efectivamente. ¿Qué plazos de obra manejan? Mire, los plazos de obra razonables, yo creo que esto va a ser una construcción que va a terminar en el año 2019, fines del 2019 aproximadamente. Digo esto tomando en comparación el edificio de Río Segundo, que está en un estado avance de obra, si bien hay una diferencia de metros cuadrados de estos edificios más grandes, evidentemente se trabaja con un esquema de construcción y con un contratista, con los contratistas que tienen un seguimiento de la obra, yo calculo, entre los 18 a los 20 meses. ...años que fue un objetivo principal que la ciudad de Carlos Paz tuviera un edificio digno para ejercer la profesión, para el justiciable y para los mismos funcionarios del Poder Judicial. Entonces, esto es más que una alegría, es el principio de decir, bueno, algo cambia en la ciudad, que va a tener los propios tribunales con la infraestructura que requiere la envergadura del funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, es el reconocimiento del esfuerzo de todos, de los que hemos trabajado de muy malas formas, sin la adecuación correspondiente, las salas de audiencias deplorables, sin salida de emergencia. Entonces, se termina un periodo para empezar e iniciar uno mucho mejor y en bien de la comunidad y de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!